Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes a todos, buenos días a los que nos escuchan desde Iberoamérica. Vamos a dar comienzo a la sexta webinar que organiza el Colegio de Geólogos dentro de su campaña de actividades del confinamiento por la crisis de COVID-16. Este webinar se titula Dirección de perforaciones y ensayos hidrogeológicos en campo y el ponente es Benigno Mariño. Benigno Mariño es un colegiado que ahora está trabajando en la empresa Fomento de Construcciones y Contratas aquí en Madrid y es asturiano, por lo que nos está hablando en estos momentos desde Oviedo. Benigno Mariño, aparte de estos últimos años que está trabajando en la compañía Fomento de Construcciones y Contratas en el Departamento de Contaminación de Suelos, tiene una larga experiencia como hidrogeólogo. Hace 12 años que acabó la carrera en la Universidad de Oviedo, donde hizo también un máster de especialización y desde entonces ha trabajado en Chile, en los primeros años trabajó en Chile durante 8 años como hidrogeólogo en distintas empresas, una de ellas es Lumberger. Y bueno, ya nada más, damos paso a Benigno que nos dé su charla. Bueno, sí, quería comentar una cosa para los que estéis interesados y es que Benigno, muy amablemente, en la delegación del Colegio de Asturias han organizado un curso que es el tercero, un curso online de hidrogeología del terreno, que será el lugar entre el 18 de mayo al 28 de junio. Es muy interesante y los que estén interesados, tiene información en la página web del colegio y avisamos que ahora, también debido a las circunstancias actuales tan adversas, se ha puesto a mitad de precio. Y bueno, ya nada más, Benigno, ¿puedes hablar? Bueno, un segundo, Benigno, antes de que comiences a hablar, por favor, podéis desconectar las cámaras, que las tenéis encendidas algunos. Bueno, hola a todos y todas, imagino que ya estaréis viendo en mi cámara mi cara en la pantalla. Bueno, agradecer al colegio porque ya han confiado en mí para dar esta mini charla, viendo sobre todo las charlas que me preceden, que han sido de un nivel muy alto. Como se puede ver en el título, esta charla es de dirección de perforaciones y ensayos hidrogeológicos en campo. La idea de esta charla es principalmente dar un resumen muy por encima de la supervisión que el hidrogeólogo hace en campo desde que se empieza a perforar hasta que, digamos, se hace el ensayo de bombeo y se le entrega al cliente el pozo, el piezómetro o lo que sea. De acuerdo, tenemos aproximadamente una hora y si entrasen en mucho detalle, por ejemplo, métodos de perforación, realización de ensayos, etcétera, creo que me diletaría mucho en el tiempo. De acuerdo, entonces va a ser más bien pinceladas de todo el proceso que lleva la supervisión y dirección de las perforaciones hidrogeológicas en campo. Con esto quiero decir que también voy a usar poca teoría porque, por suerte, para el año 2020 ya tenemos una gran cantidad de bibliografía que todo el mundo puede consultar, incluso la mayor parte de ella gratuita en Internet. Entonces, la parte teórica es fácilmente utilizable y alcanzable en Internet o en las bibliotecas. De acuerdo, bien, entonces para comenzar, lógicamente por el principio. Lo primero que se debe tener en cuenta siempre a la hora de supervisar una perforación hidrogeológica o prácticamente cualquier tipo de perforación es la realización de un informe diario. No es menor, ¿de acuerdo? El informe diario va a ser una bitácora que nos va a permitir quizás dentro de tres, cuatro, cinco semanas, si estamos en la oficina y detectamos algún problema, retrotraernos a ese día y ver qué pasó. ¿De acuerdo? Perforaciones de medio ambiente, que suelen ser más poco profundas, de menor diámetro y que se suelen perforar más rápido, quizás no necesite de este informe diario. Pero perfectamente puedes hacer un pozo que, desde que sitúas la máquina hasta que haces el ensayo de bombeo, puede pasar un mes. Yo conocí a gente que hacía pozos de agua por percusión para una compañía de suministro de aguas y la metodología que nos gustaba de esa empresa era por percusión y llegaban a tardar hasta siete meses en perforar los pozos. Entonces, es muy importante tener este informe diario para saber lo que ha ocurrido. El informe diario va a recoger muy bien lo que se ha hecho. Los primeros días vamos a hablar principalmente de perforación. A mitad estaremos hablando de construcción y al final estaremos hablando de ensayo de bombeo. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí es un Excel que yo primero tomé uno que me dieron a mí en el trabajo y luego lo modifiqué a mi gusto. Se puede tomar como base, cada uno suele tener el suyo. Pero yo siempre recomiendo lo mismo. Se debe tener el mismo informe diario para todo el pozo o pozos, si es una campaña de varios pozos. Y también os recomiendo que si se trabaja para el mismo cliente en otros puntos o en otros proyectos, es aconsejable también seguir manteniendo el formato. ¿De acuerdo? Rellenar la hoja de informe diario es muy fácil. Hay que también tener en cuenta que generalmente las empresas de sondeos y de perforaciones también tienen sus propias hojas de informes diarios. Eso le diferencia un poco a las de hidrogeólogo porque ellos pueden tener más temas de herramienta, temas de la máquina, etcétera. No sé, pueden calcular, por ejemplo, cuántas coronas han gastado en un turno, cambios de combustible, reparaciones, etcétera, que eso nosotros en nuestro informe diario lo reflejaremos. Lo primero y más sencillo es qué método de perforación estoy utilizando, el tipo de herramienta y diámetro. ¿De acuerdo? Puede ser, no sé, perforación con aire reverso, con tricono de 5 ¾ en 6 pulgadas, por ejemplo. Siguiente punto, el tiempo por barra o batería. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Generalmente para los pozos grandes las barras suelen ser de 6 metros, ¿de acuerdo? Incluido para los de diamantina o los de diamante. En medio ambiente suelen ser más pequeños, son las que se suelen usar de perforación en geotecnia porque la torre de la máquina de perforación es más pequeña, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente es saber cuánto tiempo tardamos en perforar esa barra. Eso es muy importante porque una rápida perforación nos puede decir que la máquina está perforando bien o que hemos encontrado, por ejemplo, un nivel arcilloso, que en lugar de perforarlo lo que estamos prácticamente es hincando la batería. O si nosotros venimos perforando 30 metros a 15 minutos por barra y de repente llevamos una sola barra, 50 o 60 minutos, esto nos puede estar hincando muchas cosas. Unas de ellas, que el útil de perforación, no sé, el martillo, el tricono, la corona, está gastada y necesita cambiarse. O que la formación geológica es mucho más resistente, ¿de acuerdo? Son las cosas que nos aporta el informe diario. Presiones que ejerce la máquina, sobre todo si trabajamos con aire. Y luego las diferencias en la perforación, si de repente hay un derrumbe, si hay un embanque, ascensos de arena desde abajo, etc. Volumen de agua y la testificación del material. Si se perfora con aire, es fácil sacar metro a metro o prácticamente al centímetro la columna de perforación que estamos teniendo. Si se perfora con diamante, simplemente hay que esperar a que se nos saquen el barril o el wearline y testificar in situ. Siempre es recomendable testificar in situ en la máquina, siempre que se pueda. ¿De acuerdo? El volumen de agua, ¿cómo lo sacamos? Hay métodos de perforación que nos permiten conocer ese agua. Por ejemplo, la perforación con aire, al extraer el agua hacia afuera, por la inclusión de aire, nos permite aforarlo y calcular caudales. Con ese agua que nosotros hemos sacado, podemos hacer la medición de los parámetros físico-químicos con una sonda manual. Es también muy recomendable la medición periódica del nivel estático. Siempre, antes de empezar a trabajar por la mañana, se debe medir el nivel estático. Eso evoluciona. Normalmente, si no hubo turno de noche, ha tenido toda la noche el nivel para estabilizarse desde que nosotros dejamos de perforar en la tarde del día anterior. Y si se ha trabajado por la noche, entre el cambio de turno tendremos ahí media hora, una hora, digamos, de descanso para que el pozo vuelva a recuperar un poco el nivel. Y lo mismo ocurre con la... Si tomar un nivel después de la hora de la comida, de la hora del almuerzo, volvemos a tener una hora más o menos en la que el pozo ha podido reestabilizarse, digamoslo así. Recisto de los ensayos realizados. Si hemos hecho un ERLIF, un UGION, un SLAC, el informe que sea, el... perdón, el ensayo que sea. Después, ¿cómo estamos perforando? Si estamos usando lodos, hay que decir qué tipo de lodo. Si es un polímero, si es una espuma, si es ventorita, etc. Después, una vez que hemos terminado la perforación y ya vamos a bajar la tubería, qué tipo de tubería, cuántos metros hemos metido ese día, cuántos kilos de grada, de lechada, cuántos metros cúbicos de lechada hemos metido, etc. Y finalmente, una vez que ya tengamos la tubería abajo, la grada y los sellos construidos, desarrollaremos el pozo para limpiarlo. Y ya con el pozo terminado, haremos el ensayo de bomba. Ya más en materia, la testificación, como digo, a la medida de posible, siempre debe intentar hacerse a pie de máquina. Es un saludo que está mute. ¿Perdón? ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien. ¿Es la máquina o algo automático? Vale. Testificar en la máquina siempre es lo mejor. Y pongo testificación hidrogeológica y geotécnica porque prácticamente es la misma testificación la que hacemos los hidrogeólogos con la que pueden hacer los geotécnicos. Ambos buscamos el agua por intereses diferentes, ¿de acuerdo? Pero a todos nos interesan, digamos, los mismos parámetros a testificar. Tipo de roca, color de la roca, el tamaño de grano, la apariencia de la roca. Y luego ya entrando a la descripción de las discontinuidades, la frecuencia de fracturamiento, el RQD, relleno, etcétera. ¿De acuerdo? Eso siempre va a ser fundamental para el hidrogeólogo y también para el geotécnico. Hay que también tener un poco en cuenta de para qué estamos perforando ese piezómetro, ese pozo, etcétera. Si, por ejemplo, trabajamos en minería o estamos trabajando en hidrogeología dentro de un proyecto de obra civil, es posible que sea interesante otro tipo de testificación para compañeros de otras ramas, bien sean mineros, geotécnicos, petroleros, etcétera. Entonces, por ejemplo, puede ser conveniente hacer una buena descripción de la mineralización que nos encontremos en los testigos. Muy sencilla, nosotros no somos mineros, pero bueno, si podemos dar orientaciones de las vetas, espesores, algo de mineralización, etcétera, para nuestros compañeros después va a ser muy bueno si toma nuestros testigos para trabajar. Si testificamos en sedimentos, más de lo mismo, solamente que cambie lógicamente el tipo de testificación. Pasaremos en lugar de ver el tipo de roca, sería el tipo de sedimento, experiencia visual, suranulometría, si están cementados o no. Redondez, imbricaciones, efericidad, etcétera. Lo que perforamos con aire, lo que nosotros vamos a recuperar es un ripio, vamos a recuperar un testigo como si estuviésemos perforando con diamante. Entonces, nosotros, al recuperar con aire, ¿qué vamos a hacer? Generalmente, en la plaza de perforación nos tienen que entregar una bolsa con ripio de cada metro, entre 3 y 5 kilos, viene a ser lo más común, ¿de acuerdo? En esta bolsa, yo recomiendo siempre testificar en la bolsa, porque bueno, vas a tener realmente la representación del metro que estás testificando. Pero bueno, siempre después hay que sacarlo a unas cajas, como las que veis en la foto, donde vamos a tener una muestra lavada y una muestra sin lavar. La muestra sin lavar es directamente tomado desde la bolsa, donde va a estar en bruto, es decir, la granulometría original, etcétera, que tenemos. Y la muestra lavada es con un simple tamiz manual que tengamos ahí con agua, lavarlo, intentar quitarle un poquitito los finos y nos va a quedar mejor la litología y sí, ¿de acuerdo? La testificación va a ser muy similar al testigo, va a cambiar un poco, va a ser, por ejemplo, más complicado testificación de discontinuidades, de los rellenos de las fracturas, etcétera. Pero bueno, se puede llegar a hacer. Esto va a ser muy importante porque nosotros, con la testificación que vayamos haciendo y con los demás ensayos que iremos viendo, después vamos a diseñar la tubería de la habilitación. Vamos a ver dónde vamos a colocar nuestros tramos de criba y nuestros tramos de ciego. Mientras vamos perforando, tenemos que ir seleccionando los puntos donde vamos a hacer los diferentes ensayos hidrogeológicos. El principal ensayo hidrogeológico en Roca es el ensayo Lugión, ¿de acuerdo? La descripción del ensayo es muy sencilla, pero su realización no. Probablemente, en mi opinión, es uno de los, por el tipo de herramienta que requiere, etcétera, es complicado. O sea, la gente que se dedica a Lugión es gente muy buena y trabaja muy fino porque es complicado, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer, si por ejemplo cogemos las cajas de testigo que veis ahí a la derecha, este tramo de aquí, normalmente va a ser esta parte de aquí, digamos, roca fresca fracturada. Esta zona de aquí será fracturada, como la que encontramos en el testigo, que será, digamos, la parte de la perforación que yo quiero ensayar. Bueno, pues el Lugión es una herramienta que se baja por el plazo, que infla unos octubadores, digamos, que se colocan aquí, se inflan por el centro. Lo que va a hacer va a ser aislar nuestra cámara de ensayo. Entonces, cuando yo inyecto el agua a una presión determinada que es de la superficie, entre 2,5 y 5,5 por centímetro cuadrado aproximadamente en cuatro escalones, esa agua va a ir inyectada hacia la formación y en función de cómo se comporte la cantidad de presión que nosotros vayamos midiendo, vamos a ir calculando después con las fórmulas que tiene el ensayo la permeabilidad del macizo. ¿Por qué digo que la gente que trabaja en Lugión son gente que trabaja muy fino? Porque es un ensayo complejo, hay que tener mucho cuidado con él, porque puede ocurrir, si nosotros no estamos atentos y controlamos bien la inyección, puede ocurrir que produquemos de forma artificial hidrofracturamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hidrofracturamos la roca y no nos damos cuenta que lo hemos hecho, podemos obtener un cálculo de permeabilidad muy superior al real. ¿De acuerdo? Y bueno, para ir terminando, el guión que tiene dos tipos, un cálculo simple, vamos al fondo de la perforación, tengo la cálculo de inyección y aquí donde hidro los obturadores, o el parque doble. Este me permite dar una cámara más o menos a la profundidad que yo quiera, porque tengo un parque de abajo y un parque de arriba. Y bueno, después, el siguiente más común, este ya aplicado en seguimiento, si puede ser a nivel constante o a nivel variable, vendría a ser el ensayo L-Frank. El L-Frank, para resumirlo rápidamente, viene a ser... Voy a intentar que el caudal que yo esté inyectando de agua aquí quite que se me rebalse agua por encima, es decir, que el mismo que me meto a la zona acuífera, me lo esté absorbiendo, ¿vale? Bien, entonces, yo meto agua, cuando consigo esa estabilidad, corto el ensayo, ¿de acuerdo? Al cortar la inyección de agua, lo que yo voy a ir abriendo es, esta gráfica de descenso, básicamente es la capacidad de absorción del terreno. Y, hablándolo con las fórmulas, es como yo puedo sacar la prioridad de este trastornillado, ¿de acuerdo? El ensayo que compartimos mucho con los geotécnicos y también en la rama de medio ambiente, vendrían a ser los Slack-Tex. El Slack sería, más o menos, la palabra para barra útil que introducimos en el pozo en inglés. Y, principalmente, vienen a ser dos tipos, fan-injet o res-injet, o sea, de inyección o de extracción, ¿vale? Es sencillo. También tengo que medir los accesos y los descensos de agua. ¿Cómo lo hago? Tengo que introducir o extraer Slack, teóricamente, instantáneamente, y ahí voy a medir bien. Bien, este descenso, cuando suba el agua hasta aquí, el descenso que se va a ir produciendo, o bien, todo lo saque, el ascenso y la recuperación que voy a tener en él. Está muy importante, sobre todo en el Slack-Tex, como veis aquí, es el uso de datalobes. Yo creo que es algo fundamental tener un datalob en hoy en día, para cualquier hidrogeólogo, son un poco caros, pero teniendo en cuenta la vida útil que tienen, pasan a ser económicamente muy rentables. ¿Y qué tienen de bueno? La sensibilidad. Si yo estoy midiendo estas curvas de descenso con una sonda de nivel, con un pozómetro, nunca voy a tener la misma sensibilidad manualmente que la que pueda tener mi datalob. El datalob, básicamente, es un sensor de presión, va a medir la pequeña membrana que tiene, la presión de agua sobre sí mismo. Y con esa presión de agua se puede transportar a centímetros, incluso metros. ¿De acuerdo? Entonces, yo, ese datalob, puedo programarlo para que mida cada 0,1 segundos, cada un segundo, cada siete minutos o cada tres días. Es decir, puedo usarlo para hacer mediciones instantáneas, o, por ejemplo, ya saliendo de las perforaciones, si yo quiero hacer una campaña de monitorización pizométrica, puedo instalarlo en un pizómetro y dejarlo midiendo un año. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante, en un humano, en el Slack, que es, sobre todo, si es una zona de mucha permeabilidad. ¿De acuerdo? Porque hay que ser lo más instantáneo posible en la medición. Y muchas veces es complicado hacerlo con la sonda manual. Nosotros empezamos a medir, con suerte, uno, dos, tres centímetros, tres segundos, desde que bajamos el Slack. Mientras que el datalogger ya está continuamente midiendo. Yo lo programo unos minutos antes de que empiece a hacer el ensayo y listo. Esto mismo lo haremos con el ensayo de bombeo. Yo, antes de empezar mi ensayo de bombeo, bajaré mi datalogger y ya estaré midiendo. Es más, hoy en día ya hay mucha gente que ni siquiera se encuentra a pie de pozo midiendo con la sonda de nivel. Yo recomiendo que sean las dos cosas, con el datalogger y con la sonda de agua, con el pozómetro, pero ya hay gente que simplemente programa su bota, programa el datalogger y lo deja las ocho horas, el día, los tres días de la semana que esté planificado de ensayo. ¿De acuerdo? Y el datalogger sigue midiendo por sí mismo. Siguiente, el air lift. Hay que diferenciar un poco, cuando hagamos las perforaciones hidrogeológicas, ¿para qué queremos ese pozo, ese piezómetro, ese sondeo, etcétera? Si yo, por ejemplo, lo que busco es, para un estudio geotécnico, para un estudio de obra civil, para un estudio de minería, etcétera, más bien conocer el medio hidrogeológico, serán más importantes los ensayos de cálculo de permeabilidad, pueden ser ilusión o lefrán. Luego está lo otro. Por ejemplo, la foto que ves aquí es de un pozo perforado en Chile, bueno, realmente de dos perforados en Chile, que son pozos para producción, porque para sacar agua. Aquí pasa a ser más importante el air lift, porque el air lift, aunque hay métodos para poder sacar permeabilidades, es mejor utilizarlo para el cálculo de caudales. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, lo que hay que hacer es, en el fondo estará el tricono, el martillo, lo que estamos usando. En este caso, este método de perforación sería dual rotary con intubación simultánea. Entonces, lo que haré será levantar las barras del fondo, unos dos o tres metros, dejando una pequeña cámara. Hay que tener en cuenta que la parte de arriba del pozo estará revestido, con lo cual no tendría aporte de agua. Entonces, estoy ensayando solamente ese tramo. y dejándolo unos 15 minutos soplar, para intentar limpiar un poco de lodo, etcétera, etcétera. Aquí, en el ciclón, con un balde o cualquier cosa que yo tenga un caudal conocido, aforaré ese ciclón. Esto es muy importante, porque a mí me ha ocurrido, este balde es de 60 litros. Me han ocurrido pozos de terrestre. Y encima de agua aquí, no me servía. Y tuvimos que hacer aforos con más de 120 litros. Habrá otros puntos que no serán tan buenos y se podrá usar un balde de medio litro. Esto es muy importante. ¿No será bien sencillo? Aquí, con un cronómetro, el tiempo que tardamos en llenar es de 60 litros y así obtendremos el caudal. Haremos tres mediciones, haremos la media y ese será nuestro nivel de caudal. Está bien, porque estos niveles de caudales nunca van a ser tan representativos como el ensayo bombeo, pero siempre va a ser menos agua. La que me da el ensayo, de la que me da el pozo. ¿De acuerdo? Esto también es bueno. Además, está el ELIF. Es bueno porque te permite tener una muestra de agua. Bien sea simplemente porque yo la quiera mandar al laboratorio o bien porque yo me la saque para con mis soldas multiparamétricas o mis kits hacer análisis in situ de la calidad fisicoquímica del agua. ¿De acuerdo? Este ensayo es muy utilizado en medio ambiente para conocimiento de producto libre, principalmente en gasolineras, bueno, zonas donde hay hidrocarburos en el subsuelo. ¿De acuerdo? Esto no se hace durante la perforación. Este ensayo siempre hay que hacerlo con el piezómetro ya construido. Pero bueno, ya que estamos hablando de ensayos hidrogeológicos, quise meterlo. ¿De acuerdo? Hay mucha gente trabajando en medio ambiente y es uno de los ensayos más básicos. Si veis en la foto a la derecha, abajo se ve un poquito, digamos, de la arqueta y de la tubería piezométrica y a la derecha está un beiler real de lo que se encontró abajo en el piezómetro. Si el beiler extrapolamos con lo que es el piezómetro, pues nos encontraremos que sobre la lámina de agua, lo que se ve hace un poco más abajo transparente, vamos a tener unos 20 centímetros de producto libre. El beil down es un ensayo que más o menos nos puede dar un buen valor del espesor de producto libre que tenemos sobre el acuífono en el subsol. ¿De acuerdo? Se hace rápidamente, bueno, rápidamente. Depende de la cantidad de producto, de la permeabilidad en medio, etc. La técnica consiste principalmente en bajar algo que aspire ese producto libre, bien sea una bomba, neumática, eléctrica, vacío, con lo que sea. Sacar lo más rápido posible ese producto con la menor cantidad de agua y después hacer básicamente un ensayo de medición de la exceso, como si fuese un ensayo de bombeo. ¿De acuerdo? Esta curva iba a ser el nivel de agua y esta va a ser el nivel de producto. Entonces, en los primeros compases solo vas a medir el boca de agua y de repente llega el momento que empezamos a medir todo el nivel. Esto hay que tener en cuenta que necesitamos una sonda para hidrocarburo. Es una sonda que permite el nivel de medir tanto hidrocarburo como el agua. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Cuando la sonda detecta producto, pita una vez. Hace un pi... Y cuando toca el agua, pita dos veces. Hace pi, pi, pi. Entonces, yo voy bajando, pi, 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 mido esos dos puntos, ya sé, ya, 20 centímetros de producto. Entre 4,30 y 4,50. ¿Vale? Por esto luego lo represento y es así como yo calculo el espesor bastante aproximado a la realidad real del producto libre que yo tengo en el acuífero. ¿De acuerdo? Porque el espesor que yo tengo en el micrómetro no es el real. ¿Vale? Es un espesor aparente. Entonces, hay muchos otros ensayos. Estos son los más comunes que hay. No hablo de ellos porque, aunque están en biografía y yo los he estudiado, nunca los he utilizado ni conozco a gente que los haya utilizado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como había que economizar tiempo, me fui a los más utilizados. Bien. Como comentaba antes, si yo recupero agua de mi pozo o de mi piezómetro, puedo hacerle análisis rápido sin sitio. ¿Cuáles son los más sencillos? Usando una zona monoparamétrica con la que veis arriba, aquí tienes de dos marcas, quizás de las más conocidas, HANA y Hatch. Estas zonas monoparamétricas casi siempre suelen medir lo mismo. Suelen medir pH, conductividad y temperatura. Y quizás algunas también salinidad. ¿Vale? Serían lo más común. Son bastante baratas. Por 150 euros ya las tienes. Funcionan muy bien y son muy resistentes. El único problema que tienen, quizás, son las soluciones para mantenerlos calibrados. Es un poco como las impresoras. Las impresoras son muy baratas. Luego vienen los cartuchos. ¿Vale? Luego están las sondas multiparamétricas como las que veis en el estudio ahí a la derecha. Esa sonda que veis ahí viene a costar más o menos unos 2.500 euros, pero también debería ser como el data logger. Son sondas que, si se mantienen bien cuidadas, bien calibradas, son prácticamente duras para siempre. ¿De acuerdo? Son muy buenas. Ninguno de estos métodos jamás va a dar, lógicamente, el valor que te da un ensayo de laboratorio. Pero sí que nos dan valores bastante fidedignos y, lógicamente, muchísimo más baratos que si no tengo que mandar a la muestra y analizar. Y, sobre todo, inmediatos, in situ. ¿De acuerdo? Esa sonda está en cara, pero hay que tener en cuenta que mide otros muchos más parámetros. De BO, de QO, demanda de oxígeno, etcétera. Puede ocurrir también que nosotros tengamos que tener control sobre otras cosas en la perforación. Ese kit que veis aquí abajo, es un kit que usé mucho en Chile, es de la marca HANA, es para hacer mediciones in situ de arsénico. Básicamente, tomando la muestra de agua in situ, en unos 30 minutos, puedo tener un valor bastante aproximado en ppm de arsénico en el agua. Repito, nunca va a ser como en el laboratorio, pero en 30 minutos ya tengo un valor bastante bueno de arsénico. ¿Qué puede ser esto muy importante? Bueno, yo de repente puedo tener un nivel que me esté dando 60 litros por segundo, pero cuando saco la muestra de agua de repente me da 30 ppm por arsénico. Entonces, claro, yo inmediatamente ya tengo un dato bueno para poder hablar con mi cliente y decirle, mira, yo tengo aquí un muy buen nivel acuífero, pero está muy afectado por arsénico. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, en Chile, prácticamente en todo el país, pero por ejemplo, los acuíferos que se encuentran bajo Santiago tienen bastante arsénico. No están contaminados porque es un arsénico natural. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, yo trabajé para gente que ya estaban acostumbrados a tratar con el arsénico, con lo cual para ellos no era ningún problema. Ellos tenían su propio tratamiento, con lo cual, en plan de, no te preocupes, tú dame agua, del arsénico me ocupo yo. Y otras veces que me dijeron, eso es demasiado nivel de arsénico, esa parte la tenemos que sellar. Yo hubo que sellar muchos buenos niveles aporte de agua, pero que podían estropearnos el pozo. Y luego están las tiras reactivas. Generalmente las que va a conocer de todo el mundo son las de pH, pero bueno, las que os pongo ahí, por ejemplo, permiten medir cloruros, dureza, alcalinidad. Os pongo un ejemplo, yo trabajando para un cliente me comentaba que el arsénico no era ningún problema para él y la dureza tampoco, porque estaban acostumbrados y lo que me comentaba era que la dureza era muy buena para fabricar cerveza. Yo, esa parte se me escapa. Pero, sin embargo, el mismo cliente también fabricaba refrescos. Y él me decía que era todo lo contrario. La dureza le venía muy mal al proceso de producción de refrescos. Entonces, zonas muy duras tuvimos que sellar. ¿De acuerdo? Esto es para que veáis que una buena supervisión en campo y unas decisiones en campo nos van a ahorrar muchos cobraderos de cabeza y ahorrar mucho dinero al cliente. La habilitación. La habilitación no es más que la tubería que yo voy a bajar hacia dentro del pozo donde después por dentro voy a instalar mi bomba. Digamos que va a ser la tubería que me va a acumular el agua que yo después voy a extraer. Lo primero que hay que tener en cuenta siempre es el material. ¿Con qué material voy a construir mi pozo? Esto sí que es verdad que todo esto ya tiene que venir más o menos preestudiado antes de empezar a perforar. Es muy raro que cambies el tipo de tubería en tu perforación a lo que te encuentres algo de repente muy raro. O sea, que tú fueses a hacer una habilitación en acero al carbono y te estés encontrando un agua muy alcalina o muy ácida. Realmente no pasa. ¿De acuerdo? Tú ya sabes si lo vas a hacer en PVC o en acero no oxidado. Haciendo un resumen rápido por ejemplo en aquellos piezómetros que vayan a ser de monitoreo medioambiental que no vayan a necesitar mucho bombeo más que para tomar muestras lo mejor siempre va a ser el PVC. Es fácil de encontrar es económico tiene bastante resistencia y es bastante inerte frente a prácticamente todos los tipos de agua. Por el contrario si lo que voy a hacer es un pozo de producción de agua que quiero que me dure bien muchos años me tendré que ir a la opción más cara pero que es la mejor que va a ser el acero inoxidable. ¿De acuerdo? Es como todo el acero inoxidable es de paradigma de que lo bueno sale mejor de perdón que lo caro sale mejor hay que gastar ese dinero en lo que cueste el acero inoxidable pero te estás llevando el mejor tipo de tubería por estabilidad frente al agua por resistencia etc. Hay otros tipos de acero que puedan ser de alta resistencia o el acero al carbono. La foto que veis abajo es de acero al carbono en este caso serían de las tuberías de revestimiento para la incubación simultánea de la máquina que os puse antes de Dernit. ¿Por qué comento esto? Porque también hay que tener muy en cuenta el objetivo de nuestro pozo. En este caso el arrevestimiento para proteger la perforación por dentro voy a meter una habilitación de acero inoxidable pero puede ser muy bueno usar el acero al carbono en pozos de condenación. ¿Qué son pozos de condenación? Aquellos pozos que van a tener una vida útil muy corta porque sabemos que van a morir o sea que nos vamos a llevar por delante. Un ejemplo en el fondo de un rajo en el fondo de un aminacero abierto podríamos tener en algunos bancos necesitaremos construir pozos para el sistema de desagüe para el abatimiento para la estabilidad geotécnica de los taludes para el proceso de excavación de la mina. Entonces puede salir económicamente rentable perfurar un pozo directamente con el revestimiento ranurado con oxicorte o con otro método y dejar esa tubería ahí porque yo sé que dentro de dos años con el avance de la mina me voy a comer ese pozo ese pozo va a morir. ¿De acuerdo? Entonces puede ser viable usar el acero al carbono porque su vida va a ser tan corta que el acero al carbono da muy buenos resultados. Económicos de resistencia etc. ¿Vale? Una vez que yo sé el material que voy a utilizar lo más importante es las cribas. Bien, aquí uno de los puntos donde la teoría choca con la realidad. Yo para diseñar las cribas lo que debo hacer es yo perforo un tramo bien con un testigo bien con el cutting tomo una muestra en la mano al laboratorio y en función de la granulometría yo tengo que diseñar el ranurado de la tubería y la apertura de esas ranuras. ¿De acuerdo? Bien. Ahora viene una pregunta fácil. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a parar una perforación mando una muestra llega al laboratorio el laboratorio tarda el tiempo que tarde me la analiza me manda la granulometría yo lo leo llamo a mi proveedor para que me mande tubería espero que la tubería me llegue no, eso se envía ¿de acuerdo? La mayor parte de los pozos siempre se va a empezar a perforar con la criba lista ¿de acuerdo? Muchas veces va a ser en función del conocimiento histórico de la zona ¿de acuerdo? Los más comunes van a ser siempre las Luber o las de ranura continua hay que también tener en cuenta que existe la trapeciudal o la de ranura con oxicorte que no es más que con una cetirión en un radial cortar el tubo ¿de acuerdo? Yo puedo deciros por ejemplo en medio ambiente son todos PVC de ranura continua ¿de acuerdo? Yo en mi caso siempre he construido pozos de producción de agua en acero inoxidable con ranura continua nunca he trabajado con Luber ¿de acuerdo? También hay que reconocer como pasa incluso con la arquitectura que muchas veces en el país que trabajes o en la región en la que trabajes están acostumbrados a trabajar con un tipo de material con unos tipos con unos métodos de perforación determinados y muchas veces te adaptas a eso ¿de acuerdo? La ranura continua a ver tiene sus detrimentos pero bueno generalmente es la más utilizada y es por algo ¿de acuerdo? Apertura de las cribas esto es muy importante sobre todo la ranura continua que vuelva a lo mismo la apertura entre las ranuras yo voy a tener que decirlo en función de la ranometría de mi pozo si yo tengo que esperar a tener la ranometría para hacer este diseño sería el pozo prácticamente inviable ¿de acuerdo? Pero bueno también para que tengáis en cuenta como yo sé qué slot qué ranura tengo que pedir a mis a mi proveedor o a la empresa de perforación quiero que me traigas esta tubería con este ranurado ¿de acuerdo? Ya tenemos la tubería vamos a bajar es muy importante muy muy importante la verticalidad de un pozo ¿de acuerdo? Prácticamente en todas las perforaciones geológicas mineras petroleras o geotécnicas es muy importante que el pozo sea o vertical o con el ángulo prediseñado ¿de acuerdo? No es normal pero pueden llegar a hacerse pozos de bombeo inclinados o de desagüe ¿de acuerdo? Entonces suponiendo que el pozo va a ser vertical en hidrogeología ¿por qué es tan muy importante? Porque si ya la perforación puede tener desviaciones propias de ellas y después tengo 300 metros de tubería de acero inoxidable que también se puede pandear puede ocurrir que aunque yo haya diseñado suficiente holgura entre mi tubería y la bomba puede ocurrir que la bomba no baje porque está torcida la tubería ¿de acuerdo? Así como otras cosas si se comba mucho la tubería se puede partir se puede perder un pozo por ese tipo de cosas ¿de acuerdo? Y esto se soluciona muy fácilmente usando centralizadores como los que veis en la foto bien sea como el que se ve que es una camisa prefabricada que se le pone con un par de pernos abrazados o se puede construir in situ pozos que vaya roscado no se podría hacer pero generalmente pozos tuberías que tienen que ir soldadas tú tienes un soldador en campo que simplemente va a cortar unas tiras de tubería del ciego y puede hacer los centralizadores manualmente ¿de acuerdo? Es muy importante para pozos profundos yo recomiendo entre 20 y 25 metros de espaciamiento entre centralizadores si son más cortos pueden ser de 10 a 12 metros ¿vale? Ya tengo la tubería abajo paso siguiente engravillar el pozo ¿qué va a hacer la gravilla? va a ser mi prefiltro antes de entrar a la tubería ¿vale? la idea es que a mí a mi pozo a mi bomba el agua me entre lo más limpia posible uno para no colmatar el pozo y dos para que la arena o los finos no me destruyan la bomba ¿de acuerdo? esto daría también para otra charla respecto a adquisiciones a las bombas en resumen para hacer un poco rápido la grava más o menos suele ser entre 3 y 5 centímetros entre 2 y 6 centímetros más o menos tiene que ser redondeada y siempre con menos de un 5% de carbonato ¿de acuerdo? aquí os pongo tres fotos reales de grava las dos primeras gravas las rechacé y la última la acepté la primera ¿por qué? vale muy bien es prácticamente 100% silicia pero es muy angulosa tiene diámetro pero es muy angulosa rechazada la del medio tiene poco carbonato pero la granulometría no es la correcta rechazada y ahí tenéis la de la derecha aceptada tiene buen diámetro tiene buen redondamiento y tiene menos de un 5% de carbonato he hecho esta parte para recomendar que en la medida de lo posible siempre se tengan los materiales por exceso en la plataforma de perforación bastantes días antes de llegar a esta parte bien si yo estoy perforando un pozo de 300 metros 150 o puedo poner un montón de ejemplos reales que me pasaron o de 700 metros es posible que desde que yo empiece a perforar hasta que yo empiece a agravillar pueda pasar 3 o 4 semanas simplemente estamos perforando y llegamos a ese punto bajando la tubería oye una tubería de 300 metros soldada se puede tardar 3 días en bajarla bien pero ¿qué ocurre si yo de repente digo ya mañana engravillamos y el cliente me trae una grava que yo la rechazo automáticamente me quedo parado ¿de acuerdo? entonces siempre es mejor que te lo traigan todo antes la tubería o puede ocurrir que venga tubería de PVC que esté rota que las roscas estén mal tuberías de acero que estén abolladas ¿vale? grava que no sirva etcétera entonces si yo tengo locura para poder aceptar o rechazar oye si lo acepto no pasa nada se queda almacenado ahí el tiempo que yo tarde en llegar al punto de la fase de actuar ni sea para bajar la tubería la grava el sello etcétera ¿de acuerdo? pero no quedarnos parada parados por falta de previsión ¿cómo se baja la grava? bueno en la medida de lo posible siempre se debe intentar utilizar una tubería trendy de acero de al menos una pulgada y si es posible y hay holgura que sea de dos pulgadas básicamente para que baje más fácil la grava puede ayudarse esa grava con agua potable a bajar y si el pozo se ha perforado con lodos que hay que degradar para limpiarlos también se puede ayudar con hipoclorito de sodio diluido ya de paso que voy bajando la grava también estoy comenzando a degradar el lodo de perforación ¿de acuerdo? puede ocurrir como por ejemplo ocurre con los piezómetros y los pozos de medio ambiente que hay tan poca holgura entre el anular de la perforación y la tubería de PVC que no se puede hacer no se puede meter en una tubería para bajar esa grava ¿de acuerdo? y hay que hacerlo por gravedad esto es peligroso porque puede provocar que se nos forman puentes de grava ¿vale? puede ocurrir que yo estoy en el metro cincuenta de profundidad engravillando y se tiro grava y de repente la grava me hace un puente ¿qué es un puente? pues por ejemplo que yo me pongo a medir la profundidad de la grava y la estoy midiendo a cuarenta y cuatro metros pero la grava más abajo está a cincuenta es decir yo tengo seis metros de pozo sin grava ¿de acuerdo? por eso si hay que hacerlo hay que intentarlo hacerlo por gravedad pero si hay que hacerlo siempre muy despacio y continuamente cerciorándose a qué profundidad se encuentra esa grava ¿vale? bueno si el pozo está revestido se engravía fácilmente o sea se saca si son podos profundos se suele sacar una batería de seis metros se engravilla se saca seis metros se engravilla así poco a poco ¿de acuerdo? no se saca todo el revestimiento para que no se derrumbe el pozo hay que ir muy poco y con mucho tiempo una vez que tengo la grava ya echada si solamente voy a poner un sello o bueno si voy haciendo diferentes sellos tengo que decidir qué tipo de sello uso por ejemplo en piezómetros de medio ambiente se suele utilizar mucho los pellets de bentonita a mí no me gustan especialmente porque yo no estoy seguro si se me cierran al 100% los poros pero bueno esto ya es más bien criterio personal ¿de acuerdo? pero es lo más utilizado en medio ambiente y muchos pozos de agua yo siempre prefiero la lechada ¿de acuerdo? la lechada es una mezcla de agua, cemento y bentonita abajo podéis ver una fórmula que a mí me dio en ese momento y siempre me funcionó muy bien por cada mil litros de agua 14 sacos de cemento de 42,5 y 14 de bentonita de 4,3 ¿de acuerdo? también se podrán utilizar acelerantes para ayudar al fraguado de esa lechada ¿vale? va a ser lo mismo esa lechada si se baja va a tener que ser siempre, siempre, siempre con tubería trening ¿de acuerdo? si hay que echar la lechada por hora de edad no no básicamente porque podemos en función de la profundidad que tengamos nosotros ese sello pues echar 80 metros desde la cota hasta llegar al metro 80 es absurdo ¿de acuerdo? siempre tiene que ser así si no ir a los pellets los pellets se tiran por gravedad y caen como la grava ¿de acuerdo? yo la recomendación que siempre hago es en mi último metro de grava que suele ser se suele dejar en los pozos profundos 5 metros sobre el último tramo ranurado de grava en los pozos más pequeños como los de medio ambiente 2 metros sobre el último ranurado se suele dejar un metro de arena sobre el que va a caer el sello de lechada esa arena va a evitar que digamos que el sello se infiltre entre la grava es fundamental construir bien los sellos ¿de acuerdo? un ejemplo real en un acuífero bueno un acuífero no en una cuenca donde había 3 acuíferos nosotros perforamos un pozo en el acuífero más profundo porque hay que tener las características físico-químicas mejores y después de un año cuando nos pusimos a analizar el agua estábamos viendo que estaba teniendo contaminación por arsénico se sabe históricamente por la cantidad de pozos que había alrededor que ese acuífero no tiene arsénico pero sin embargo el acuífero que está por encima sí tiene arsénico entonces nos pusimos a hacer un estudio histórico y ver qué pozos había alrededor y descubrimos pozos antiguos que estaban habilitados en los dos acuíferos ¿de acuerdo? entonces ¿qué había pasado? se había conectado el acuífero superior con el inferior por las gravas estaba cayendo agua del acuífero superior al inferior y estaba metiéndonos agua con altas concentraciones en el arsénico ¿de acuerdo? este es un ejemplo claro y real de lo importante que es construir unos buenos sellos ¿de acuerdo? la limpieza del pozo el desarrollo básicamente es limpiar el pozo de todo si usa doloros de perforación espumas etc hay que sacarlos hay que limpiarlos hay que limpiar el ranurado de mi tubería hay que limpiar el agrado que he bajado y si es posible llegar hasta el acuífero limpiar un poco las zonas de contacto de la suda anular si yo he utilizado algún tipo de arcilla de espuma de polímero etc siempre tiene que ser el mejor posible biodegradable ¿de acuerdo? normalmente se suelen limpiar fácilmente usando hipoclorito de sodio el hipoclorito de sodio para los españoles es la elegida ¿de acuerdo? más o menos con la concentración del 2% lo que se suele hacer es primero voy a lavar el pozo con agua potable con agua limpia dos veces el volumen de agua que yo sé que tengo en el pozo voy a inyectar la solución que yo he calculado de hipoclorito de sodio y la voy a dejar reposar al menos 24 horas para que rompa el aditivo que yo he metido abajo para la perforación después de ese descanso de 24 horas lo que haré es al menos limpiar de nuevo con 4 veces el volumen de agua del pozo se nota muchísimo ¿de acuerdo? puede ser que incluso después de las 4 veces el agua siga saliendo sucia ¿vale? se nota mucho y después según va saliendo el agua se va clarificando y es un buen método de limpieza ¿cómo voy a sacar yo este este digamos este hipoclorito que yo he echado? bien directamente por inyección simplemente por volumen de agua que va a ir saliendo pero también hay que ayudarle un poco ¿de acuerdo? las técnicas más comunes para ayudarle digamos con técnicas de limpieza serían inyección de presión o jetting que básicamente es bajar a la profundidad que yo quiero como una pistola que inyecta aire comprimido hacia el ranurado entonces ¿con eso qué hago? limpio yo al inyectar el aire voy a hacer que el aire salga por los ranurados movilice mi grava mi empaque de gravas al moverse se me van a acomodar van a quedar mejor colocadas y además las voy a limpiar todo ese agua se me ha ido por la parte superior y he sacado toda la suciedad que tenía acumulada lo mismo es el método del pistón el método del pistón digamos que es que genera bajo una cámara parecida según las distancias la alusión y puedo hacer más sectorizado la inyección de aire el air lift lo mismo solamente que el air lift digamos que el jetting y el pistón y el air lift son todos iguales si lo entendemos como la aplicación de aire comprimido para limpieza del pozo de acuerdo solo que el air lift más bien va a ser puedo bajar las barras de perforación abiertas y simplemente inyecto aire de acuerdo y si veis en la foto veis como sale el agua disparada sucia y otro aspecto sería directamente con bombas yo al menos lo recomiendo cuando sean pozos productores porque creo que hay que limpiar muy bien las gravas pero por ejemplo en pozos de medio ambiente etcétera es el método más común sacar al menos tres veces el volumen de agua de acuerdo siempre que se haga con bombas sobre todo en pozos pequeños de medio ambiente una forma excepcional es que estamos ya limpiando bien la zona además de que cuando ya tengamos el agua limpia y excepcional no sé que estamos sacando ya agua directamente del acuífero y no del entorno del pozo es controlando la conductividad y el pH de ese agua entonces yo tengo la conductividad y el pH estabilizado sé que estoy sacando agua del acuífero ¿de acuerdo? ¿cómo sé yo si mi pozo ya está limpio? muy sencillo ¿de acuerdo? lo más común utilizar más técnico sería usar el cono Inhoff que son los que se ven arriba o igual de válidos unas botellas ¿de acuerdo? el cono Inhoff de arriba a la izquierda fue para un pozo de producción de agua los de la derecha son para unos piezómetros de monitoreo medioambiental para drenaje ácido aguas abajo de un tranque minero de relaves y los dos de abajo también son para pozos de producción de agua la foto de abajo a la izquierda es de geólogos del mundo de una limpieza que hicimos con Erliff en un pozo en Honduras con geólogos del mundo y veis las tres botellas sería la evolución de la limpieza de cómo empezaba a salir el agua a cómo estaba saliendo al final puede ocurrir por la geología local que tengamos que el agua realmente nunca llega a salir limpio ¿de acuerdo? pues si veis el primer cono de Inhoff ese agua prácticamente salía ya en el primer minuto ¿de acuerdo? es un acuífero súper bueno se limpió muy fácil y con poca arena lo que veis a la derecha el cono número uno ese cono es una habiendo dejado ya el cono de cantar durante una hora ¿de acuerdo? y el cono dos es veinte ocho horas después de estar yo inyectando aire vuelvo a tomar un segundo cono y ese segundo cono que veis ahí lo he dejado de cantar veinticuatro horas si veis a la parte de abajo donde se ve el acumulado de material fino prácticamente no he cantado nada es decir yo en veinticuatro horas los finos los sigo teniendo en el agua entonces hay que valorar el grado de limpieza en función del objetivo final del pozo y ya la parte final ya tengo mi pozo limpio y tengo que decirle a mi cliente cuánta agua le voy a dar en ese pozo y qué calidad de agua no hay ningún ensayo mejor que en el ensayo de bombeo ¿de acuerdo? bueno ensayo de bombeo también daría para tres o cuatro horas de charla contamos muy poco resumido lo que veis a la izquierda sería una bomba eléctrica sumergible las bombas eléctricas para el que no las conozca la parte de arriba es la bomba y la parte de abajo es el motor de la bomba se construyen así porque por aquí la parte de arriba hacia afuera va a salir el agua ¿de acuerdo? y entre el agua hacia el pozo la posición de la bomba también ayuda a refrigerar el motor ¿vale? el equipamiento básico va a ser la bomba los caudalímetros en la pieza magnético o eléctrico y la descarga ¿de acuerdo? por ejemplo la descarga siempre va a sacar el agua lo más lejos posible del pozo o donde se pueda este pozo aquí lleva más de 100 metros por segundo porque es imposible construir una piscina de decantación tenemos que tener una manguera de más de 300 metros al agua de la red de cubieras ¿de acuerdo? esto es una cosa importante a tener en cuenta cuando ya voy llegando al ensayo de bombeo de certificarme de que voy a poder que sea igual ese agua bien equipamiento para un ensayo de bombeo súper sencillo la sonda de nivel el fotómetro mi carrete donde va a ir colocado mi data logger bueno aquí estaría colocado el fotómetro controlando el caudal y la descarga ¿vale? es lo que antes yo por aquí voy a bajar mi sensor de presión que estará a 100 300 metros donde yo lo coloque y por el otro tubo va en mi sonda de nivel ¿de acuerdo? y yo al menos lo que estoy acostumbrado a trabajar en las dos cosas he dormido muchas veces frente al pozo midiendo ¿vale? ¿por qué? pues nunca se sabe puede ocurrir que falle el data logger por lo que sea ¿de acuerdo? también es bueno el data logger ¿por qué? hay veces que no hay presupuesto para que el hidrógeno que luego esté en campo las 24 horas entonces solamente vas por el día y por la noche no estás midiendo entonces si ocurre cualquier cosa bien sea una cidad de tensión que haga bajar el caudal de la bomba que la bomba se pare y vuelva a arrancar etcétera tú realmente 6 horas después no te vas a dar cuenta pero el data logger lo va a registrar instantáneamente ¿de acuerdo? los tipos de ensayo pues los más generalmente son dos a caudal constante y a caudal variable en el caudal constante al menos siempre hay que intentar siempre sacar tres escalones y después con esta gráfica la forma de la medición es sencillo con caudal y voy midiendo el descenso luego abro más la llave te sigo oyendo mal ¿no me oyes bien? disculpa disculpa por favor Benigno cuando hables no muevas el ratón porque al mover el ratón se te va el sonido y no te oyen bien o sea cuando mueves el ratón no puedes hablar vale bien bueno entonces en la gráfica de abajo se ven los cuatro escalones que hicimos para ese ensayo de bombeo y la parte morada sería la medición de la recuperación y a la derecha pues tenéis un ensayo a caudal constante de 72 horas con su recuperación ¿de acuerdo? una vez que yo tengo hecho ya mi ensayo de bombeo y tomo la muestra de agua final ya puedo dar por terminado mi pozo para terminarlo tengo que finalizarlo ¿de acuerdo? y en función de su objetivo se debe finalizar de una manera u otra mira que más me gusta siempre es la que veis arriba a la derecha ¿de acuerdo? un buen burocal de acero que proteja el pozo con un dado de hormigón cerrado con un candado y a poder ser con una placa o esquito de hormigón simplemente con las coordenadas quien reforma el pozo y la profundidad ¿de acuerdo? esto generalmente después va a ser destruido me explico pocos pozos terminan quedando así pero es una buena forma de entregarlos porque están bien protegidos muchos pozos de producción después el cliente muchas veces crea una caseta alrededor o incluso lo profundiza dos o tres metros eso queda adquirir el cliente el que veis abajo a la izquierda pues ahí simplemente estaba una zona en la cual se sabía que no iba a haber ningún tipo de tránsito iba a estar protegido se pudió dejar el stick up en altura y el que veis a la derecha es un piezómetro típico de medio ambiente como el que se puede encontrar en cualquier gasolinera y con la llave Allen con el que se abre la arqueta dentro encontraremos el piezómetro estas arquetas son muy importantes desconstruirlas bien porque hay que tener en cuenta que van a pasar los vehículos por encima y bueno yo con esto ya he acabado no sé si lo he hecho muy despacio espero que os haya aburrido mucho y ya hola estaré está por ahí estoy ahí estoy ahí me veis que muchísimas gracias Benigno yo creo que ha sido muy interesante desde luego lo has clavado con el tiempo te lo agradecemos porque si algo se sintetiza y luego para la grabación siempre es mejor algo de una hora y ahora vamos a dar paso a los chats la gente que quiera hacer una pregunta por favor que la formula a través del chat y os la leeré a Benigno porque somos muchos y si no sería muy difícil de gestionar y os decimos que dentro de unos días no sé dentro de dos o tres días quedará colgada esta charla en la página web del colegio de geólogos la podéis consultar ahí y también os recuerdo para los que estéis interesados en este tema y es que Benigno va a dar un curso a finales del mes de abril sobre este mismo tema es un curso online de hidrogeología del terreno y que está en mitad de precio o sea os animo si os interesa a aprovecharlo y bueno y a las preguntas si alguien quiere hacer una pregunta a ver que bueno que todo el mundo te agradece Benigno la gente te está felicitando porque has sintetizado perfectamente toda la materia o sea has hecho un buen paseo por el tema lo cual si espera que no se ve es que ahora las preguntas te van a ir perdiendo porque como está la gente despidiéndose pues es más complicado si bueno Jolín siempre hay preguntas y ahora a ver si una de Daniel ¿sería recomendable revestir el PVC ranurado con geotextil además del filtro de arena para evitar los finos en el sondeo? yo la única vez que lo he hecho ha sido cuando he tenido que hacer perforaciones directamente en el tranque de relaves de una mina vale para el que no el que nunca haya estado en el tranque de relaves es la forma que tiene Latinoamérica de decir pues bueno las balsas que hay en las minas ¿de acuerdo? donde va el desecho minero la granulometría máxima quizás que te puedas encontrar en un tranque de relaves es arena media de ahí hacia abajo ¿de acuerdo? entonces tenemos materiales muy muy finos entonces yo ahí sí que nosotros aparte de hacer cambiamos ¿de acuerdo? el empaque de gravas ya no fueron gravas sino que fue un empaque de arenas y aparte de que hacer el empaque de arenas nos cercioramos envolviendo con geotextil los pozos es el único caso en el que yo a menos yo lo que he visto hasta ahora que sea necesario recubrir incluso he hecho perforaciones en la en la costa en arenas en lagunas etcétera y si no si el material no es muy muy fino al menos yo no he considerado necesario revestir las zonas de clima bien otra pregunta espera de aquí de ay perdón que bien entramos Carlos García Arroyo te pregunta si has tenido alguna vez una erupción o venida súbita del caudal sí sí a ver yo es que en Chile casi siempre se escoge el método que he explicado de la dual rotary para perforar porque es muy bueno las cuencas que hay allí son cuencas muy profundas son sedimentarias pero bueno suele ser material bastante consolidado y el dual rotary lo que te permite es la entubación simultánea y a la vez también testificar y ver los niveles de agua además es bastante bonito porque es que se ve instantáneamente la salida del ciclón puedes venir perforando 30 metros en seco porque todavía no has llegado el freático o porque estás en zonas arenalcillosas unascillas y te está saliendo un hilillo de agua o incluso a veces el agua que te sale simplemente es el aditivo que le está echando la empresa de perforación y de repente revienta el ciclón ¿de acuerdo? y como he comentado he hecho un air lift a 5 litros por segundo y 6 metros después en la barra siguiente no tenía bidón suficiente para poder aforar la cantidad de agua que me ha salido Muy bien después Anet Benavides Gelabert te pregunta ¿has tenido alguna experiencia en terreno volcánico? Sí pero es que claro es que por ejemplo hay que pensar en Chile o sea Chile es lo opuesto a España digamos que las rocas alimentarias son prácticamente anecdóticas como en España son las volcánicas ¿de acuerdo? Sí Hay muchas cesitas muchas dafitas zonas de Inimbrita por ejemplo si no ando muy perdido la capa superior del acuífero de Santiago es una Inimbrita de una erupción del volcán San José hace como 10 o 12 mil años que bajó por el valle y después se expandió por el valle y tienes como entre 60 y 80 metros de Inimbrita donde salen unas piedras pómez muy bonitas que quedan flotando en el video que haces para los aforos y ahí para abajo ya digamos empieza el acuífero de crítico original por eso digo que es un poco relativo porque he perforado en Andesitas en Dacitas o en Inimbritas Inimbritas no cementadas ¿de acuerdo? Las Inimbritas cementadas las hemos perforado en Honduras con buenas y malos resultados lógicamente si tú perforas en una Inimbrita fresca sin ningún tipo de fraturamiento es como perfurar un pozo en un granito básicamente la suerte que tenemos nosotros es que pillamos una fractura y nos lleve mucha agua no sé a ver no sé a ver a Carla te pregunta muchas gracias por la charla pero para el lavado del pozo con hipoclorito ¿cuánto es el tiempo mínimo recomendable de reposo? ya que 24 horas es casi imposible considerando los tiempos de producción 24 horas o al menos yo es como como aprendí ¿de acuerdo? yo cuando y la empresa de perforación lo sabe o sea yo cuando planifico el pozo yo sé que voy a tener el pozo 24 horas parado es más yo sentaba en la medida de lo posible terminar en la tarde a última hora porque así tendría todo el día siguiente más otra noche digamos que tendría 36 horas ¿vale? o sea a ver es como todo el rendimiento manda y si hay que hacerlo más corto pues se hace más corto pero bueno yo recomiendo al menos 24 horas a ver también te pregunta Carlos García Ray otra vez si has encontrado gas somero no nunca vale después Daniel te pregunta ¿algún consejo para evitar el fracturamiento hidráulico durante el ensayo Lugueón? bueno yo no soy experto a ver Lugueón nos hice poco de empezar cuando estaba en Montgomery los he contratado generalmente y el tema yo la recomendación que haría ya que no soy experto en Lugueón es hacer los escalones correctamente tenerlos bien planificados conocer bien la cámara donde voy a hacer el ensayo con la testificación y estar muy pendiente del reloj del reloj y ver y ver el cambio que se pueda producir vale José Pablo pregunta ¿alguna vez has hecho correcciones de nivel por cambios en la densidad del agua acuíferos costeros salares etcétera en ensayos de bombeo? no cuando he perforado en salares la densidad del agua no me ha influido no o sea las correcciones que generalmente suelo tener que hacer es más bien en el son hacer los data logger hay que tener en cuenta que el nivel yo al menos he notado mucho más la influencia de la presión atmosférica sobre el nivel de agua que la composición química del agua entonces muchas veces hay que hacer correcciones barométricas nunca he hecho por salinidades vale Juan Carlos Pechuan pregunta ¿recomiendas el entubamiento para pozos de producción cerrado en el fondo abierto en el fondo o abierto? vuelvo a preguntar ¿recomiendas el entubamiento para pozos de producción cerrado en el fondo o abierto? por favor que me reformule la pregunta porque no la entiendo bien pues por favor Juan Carlos Pechuan reformule la pregunta es que en español al escribir como no se ponen los índromos de interrogación bien no sabemos bueno que lo vuelva a formular a Juan Carlos Pechuan y ahora Daniel Sancho David Sancho te pregunta ¿durante el desarrollo para medio ambiente es suficiente con sacar tres volúmenes de agua o siempre hay que buscar estabilización de parámetros de conductividad y pH? esa conversación la he tenido yo en la oficina ¿de acuerdo? bien si él trabaja medio ambiente y trabaja para una para una empresa que esté acreditada por ENAC lo de siempre lo que diga tu procedimiento si tu procedimiento dice tres volúmenes y o estabilizar los niveles lo que diga el procedimiento aprobado por tu empresa y por ENAC ¿de acuerdo? si tú has sacado tres veces el volumen de agua en mi opinión ya has sacado el agua que estaba originalmente en el piezómetro y estás ya estás sacando agua realmente del acuífero ¿de acuerdo? a ver si es posible sacar los tres volúmenes y estabilizar la conductividad se puede hacer por ejemplo en nuestro caso el procedimiento dice que pozos de gran volumen mucha profundidad es decir pozos que tengan mucha agua y necesitemos mucho tiempo para sacar esos tres volúmenes que no es necesario si en el momento que yo consigo estabilizar pH y conductividad es suficiente Bueno a ver vamos a decir Sergio López ¿es más recomendable instalar tubería con prefiltro y adherido? ¿ventajas e inconvenientes? Yo ahí no puedo opinar porque nunca nunca ni nunca lo he hecho ni nunca he visto hacer ¿de acuerdo? yo cuando cuando hablaba con los proveedores y con empresas de perforación siempre tienes una muestra con el prefiltro adherido no puedo opinar quizás lo único que te puedo decir es que yo nunca lo he hecho y nunca lo he visto quizás sea por algo pero bueno no puedo opinar 100% De acuerdo Enric Cruz te pregunta ¿se proponen las mismas técnicas que has comentado para pozos de inyección? De inyección a ver depende depende para lo que quieras el pozo por ejemplo si es un pozo de inyección sí que va a ser muy importante conocer la permeabilidad entonces yo recomendaría siempre los ensayos hidrogeológicos el SLAC el EFRAN y el UGEON por ejemplo si tú vas a inyectar el EDIF te da igual porque no necesitas saber el caudal que te va a dar tu pozo Muy bien a ver Javier Cortón ay no Eduardo Ávila para pozos urgentes ¿qué método usas para bloquear el flujo para poder instalar piezómetros? para pozos urgentes sí yo la única vez solamente me ocurrió una vez y era tan poco surgente que no había problema al agua le dimos una salida y así quedó ¿cuál sería la mejor metodología para impedir que entre un material muy fino al pozo? ¿un geotextil? ¿no se vería considerablemente reducida la permeabilidad de forma que pase a ser no productivo? claro es que ahí está el kit de la cuestión habrá zonas donde cabrán habrá que ver si merece la pena construir el pozo ¿no? si yo voy a construir un pozo cuya protección del mismo implique sacar tan poca agua que no me merezca la pena eso habría que valorarlo antes de empezar a perforar vale montañas te dice que no escucho muy bien la parte de ensayos que si haces ensayos escalonados o solo a caudal constante ¿es mejor hacer estos ensayos paralelos? a ver mira yo yo he discutido mucho estas cosas y siempre irá a la bibliografía ¿de acuerdo? yo de todos los textos que he visto que más me gusta como explica estas cosas es el el pozo de acuíferos del ICME que aún así esa duda la sigo teniendo ¿de acuerdo? yo nuestro la costumbre que teníamos siempre hacíamos los dos ¿vale? hacíamos el escalonado porque por ejemplo un día hacíamos el escalonado porque con el escalonado sacábamos el caudal crítico del pozo y al día siguiente comenzábamos el constante ¿de acuerdo? ¿cuál es el mejor? pues mira eso es como los propios manuales hay gente que te dice que hay que sacar la la permeabilidad y transmisividad con la curva del descenso y hay otra gente que te lo dice con la curva de la recuperación yo siempre que he podido he hecho todo variable y después constante bueno Jordi Puaja felicitamos por su santo Benigno muchas gracias en relación al uso de hipoclorito ¿qué función tiene? yo lo uso para desinfección entiendo que le das un uso para limpiar finos ¿es así? no el hipoclorito de sodio lo que va a hacer es romper el polímero o el aditivo el lodo lo que yo ya he echado al pozo no es para limpiar a ver ojo si por ejemplo tú pero es que yo estoy en los perforación si tú estás rehabilitando un pozo que tú creas que está contaminado cuando va a tener por ejemplo contaminación bacteriana pues sí estás echándole aquí al agua y lo estás limpiando bueno luego tienes que asegurarte de limpiar bien ese hipoclorito pero en este caso está pensado para romper el moco la baba que es el lodo ¿de acuerdo? y poder sacarlo bien de las paredes del anular y del paque de gravas francés Benny pregunta ¿podrías dar tu opinión sobre el uso de hacer diagrafías gama natural conductividad etcétera o no en pozos no revestidos y revestidos? yo es que ahí quizás no sea tan geólogo serio ¿de acuerdo? yo los he hecho los he visto hacer los he visto muy poco principalmente en minería donde había buenos presupuestos en este caso lo hicimos se hicieron porque era un proyecto muy grande estamos hablando de perforar 10.000 metros en piezómetros también se medía con el calibre verticalidad todo depende del conocimiento que tengas de la zona ¿de acuerdo? yo el pozo que estáis viendo en la foto habré hecho unos 20 así más o menos y nunca hice nada más allá de la propia perforación ¿de acuerdo? yo más bien las diagrafeas las pienso quizás como el ensayo-ilusión para tener un conocimiento más amplio para después realizar un modelo hidrogeológico si vas a hacer un pozo de producción no lo veo pero es opinión personal vale Luigi Domenech al que saludo digo a ver pregunta ¿de qué va a depender la elección del diámetro inicial en la perforación? ¿el caudal esperado? ¿bomba que dispones? de las dos cosas vale a ver a mí me han ocurrido cosas buenas y cosas malas solamente me ocurrió una vez vale yo esperaba que no se llevo medio a 120 litros por segundo y el pozo me dio 60 pero bueno generalmente el pozo siempre me ha dado más agua de la que yo originalmente estimaba entonces más o menos el diámetro que tú estimas es un diámetro que te permita bajar una bomba de la suficiente capacidad para subir ese agua ¿de acuerdo? es posible que tengamos que bajar una bomba que tire agua desde 200 metros de profundidad ¿vale? eso hay que tenerlo en cuenta o sea lógicamente una bomba no va a absorber lo mismo a 20 metros que a 200 entonces el diámetro de la tubería muchas veces va a implicar más a ver a mayor diámetro tiende a coger más agua pero principalmente es por la bomba vale Agustín García aunque es un mundo en sí mismo en el desarrollo de pozos mediante acidificación de forma general ¿tienes alguna fórmula para determinar el volumen de ácido que inyectar? no porque nunca nunca he inyectado ácido para para desarrollar siempre lo he hecho con hipoclorito de sodio o con con agua natural no sé no he sacrificado nunca el pozo bueno otra Miguel ¿ha realizado algunas correcciones del nivel piezométrico durante los ensayos de bombeo con respecto a variaciones de marea? sí sí claro a ver yo nunca he trabajado en el o sea nunca me ha tocado trabajar a nivel del mar fuerte me explico en Chile la costa pacífica que yo conozco es más o menos como la costa mediterránea tiene muy pocas oscilaciones de marea no refleja mucho en el pozo si te vas aquí al Cantábrico pues puedes tener 4 o 5 metros de Pleamar y Bajamar ¿de acuerdo? pero después lo que tienes que tomar es pero bueno esto ya es más teórico tendrás que irte a la tabla de mareas generalmente que te va a dar costas puertos del estado del organismo y vas a tener que corregirlo comparar las dos gráficas con ella porque por ejemplo aquí yo he visto un ensayo bombeo en Gijón que se notaba muchísimo la variación la variación mareal hombre siempre y cuando sea un pozo somero si estoy bombeando 80 metros le va a dar exactamente igual la influencia mareal Alfonso García Cortázar no te hace una pregunta sino veo que es una aclaración es bastante señor si no lo conoces el criterio general para el desarrollo para medio ambiente es reducción y eliminación de turbidez y estabilización de parámetros lo que comentas es para el pulgado de los piezómetros justo antes del muestreo el cual puede hacerse mediante extracción de los tres volúmenes que dices o midiendo estabilización si pues tienes razón porque si no recuerdo mal mi procedimiento dice que son cinco veces el volumen o tres vale que no es lo mismo pulgado que desarrollo bueno Jesús del Olmo dice es para contestar a Juan Carlos Pechuan para los pozos de producción recomiendas el entubamiento en el fondo cerrado o abierto o que es que está sellado abajo para los pozos de producción recomiendas el entubamiento en fondo cerrado o abierto creo que respecto a la pregunta esa que no entendíamos pero o sea se refiere a meter tubería ciega abajo o yo creo que pone aquí no lo puedes revestir lógicamente ya bueno disculpa pero es que no entiendo la pregunta no es porque no quise contestarla sí otro que Jordi Buaja otra vez una una aclaración en relación al hipoclorito si el lodo es natural sin aditivos ¿tiene sentido? sí o sea es que tú el lodo a ver yo habrá lodos bueno también hay que ir a mirar la receta del lodo o sea yo siempre digo lo mismo siempre que llego a la plataforma le pido al cliente que me enseñe la ficha del aditivo que va a emplear ¿de acuerdo? por ejemplo en este en Dual Rotary se usa mucho la espuma ¿de acuerdo? más que el lodo porque ayuda a sacar las arcillas habría que ver muchas veces el propio es el propio fabricante del aditivo el que te dice la forma de limpiar en este caso el hipoclorito es para romper el moco para sí disolverlo diluirlo en el agua y sacarlo más fácilmente bien Laura pregunta ¿en qué caso se me comienza? perdón Juan Carlos Pechuan hace la aclaración de su pregunta un poco más abajo ah vale vale vamos a eso porque vamos a eso si ya lo veo mi pregunta sobre el fondo del pozo este Juan Carlos Pechuan mi pregunta sobre el fondo del pozo se refiere al diseño del entubamiento o habilitación y es a ver tu opinión sobre si recomiendas dejar el fondo abierto o cerrado ah vale 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 no a ver yo el fondo siempre tiene que ir cerrado por la sencilla razón de que la tubería es prácticamente imposible que la tubería en algún momento no toque las paredes entonces normalmente en Chile se llama punta de lápiz ¿no? se le pone al PVC aquí en España un tapón de fondo generalmente con forma de punta de lápiz que ayuda a proteger la tubería y a la vez le ayuda a bajar en el caso no se ve bien pero en la portada vea justamente el tubo que está colocado en la máquina sería el tubo de fondo de esa habilitación y simplemente pues el propio soldador le crea un cono es que si estuviese abierto aparte de que le podía entrar material hacia arriba podría pillar un bolo podría romper la tubería etcétera yo al menos nunca he trabajado sin tapón de fondo o punta de lápiz bien otra Radia es un comentario veo no es una pregunta respecto a la pregunta de si con un geotextil se podría impedir la entrada de finos sin reducir la producción a niveles inviables lo que hay que hacer es elegir un geotextil adecuado en cuanto a su permeabilidad y su apertura de poros en función del tamaño de finos a retener después Noelia Corral Rubio te pregunta en el caso que has comentado de la primera capa acuífera con arsénico que te contaminaba la última capa ¿cómo lo resolviste? Sellamos el pozo hablamos con el cliente y es que es un proyecto grande eran varios pozos etcétera pero finalmente le hicimos ver que lo mejor era sellar el otro pozo básicamente fue lo que hicimos así al tenerlo sellado ya sería lo que antes salió perdí un pozo pero ganó en carga química físico-química ¿no? bien pues ya veo que no hay más preguntas otra pregunta a ver los del fondo este el Jordi Puaja en relación al cierre del fondo una muy buena opción es hacer en superficie en el primer tubo un tapo de cemento de un metro sobre el tapón un tapón de cemento de un metro y una vez fraguado se baja esto permite en el futuro poder profundizar el sondeo cosa que no permite la punta de lápiz es lo que te dice y de momento veo que no hay más preguntas si quieres hacer algún comentario yo solo decirte que bueno todo el mundo te da las gracias la verdad que ha sido muy conciso muy claro yo me he enterado de muchísimo hace muchos años que no trabajo en hidrogeología y ha sido muy muy interesante vamos bueno otra pregunta acaba de entrar ah no no este ya estaba ya estaba nada vale pues nada te saludan desde Argentina desde muchos sitios y nada bueno en plazo ya que nos están oyendo a al quien se anime a ver al curso de geología que da el colegio que lo dará a él a los que le haya gustado o interesado se han quedado con ganas y después también les den plazo a que el próximo lunes habrá el próximo la próxima charla o webinar que es para la búsqueda de empleo de el doctor Castell se llama un no es geólogo en este caso ha escrito un libro sobre hijos de puta manechao dice como una guía práctica de cómo buscar empleo y nos va a dar una charla de cómo buscar empleo activo y luego el siguiente jueves creo que es habrá otra charla o viernes siguiente de Carlos García Arroyo de la geología desde el aire y después tenemos otra próxima de de ética hay la explotación de mi sí 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 espera que no la tengo pintada dilo tú dilo tú dilo tú por favor el jueves 30 tenemos dos por la mañana de explotaciones mireras y otro por la tarde de geología desde el aire y después están preparadas el primer martes de de mayo 6 4 no me acuerdo la número no es que no tengo aquí enfrente de Jesús 5 de mayo Jesús Martínez Frías y el día 7 de mayo Martínez Frías la va a dar sobre geoética geoética y geoeducación y después el el siguiente será el jueves siguiente que será Juan García Portero que nos hablará nos hablará sobre los hidrocarburos y ya está nada más muchísimas gracias por vuestra atención gracias a todos y a todos